Ustedes saben de que en el mes de diciembre, lamentablemente, un niño, un joven de 14 años de nuestra localidad, fue asesinado, apuñalada, por otro joven de 15 años. ¿Cómo ocurrió todo esto? Hacemos una breve síntesis, un pequeño análisis de lo ocurrido en esa oportunidad. En el mes de diciembre, sale campeón de fútbol del Valle de Punilla, una de las categorías del Club Atlético 25 de Mayo, donde Martín justamente jugaba. Y esa noche estaban festejando lo que había sido ese importante campeonato, de haber salido primeros. Y cuando sale de la casa, este joven, Martín, se encuentra con que a un amigo de él lo estaban golpeando. Trata de defenderlo, justamente Martín, y lamentablemente allí es asesinado, apuñaladas, por este joven de 15 años. Se realizó una marcha, participó muchísima gente de la cumbre, no solamente de jóvenes, sino personas mayores de la cumbre. Y en esta oportunidad, en esta semana, se realizó otra marcha, en este caso, organizado por la madre de Martín Ponce. Vamos a ir con las imágenes de lo que fue, reitero, la nueva marcha en defensa de este joven asesinado en la cumbre. Gracias. Gracias por haber venido. Esta marcha es la tercera. La primera y la segunda la hicieron a las chicas, con Bárbara, que no sé si está. Bueno, la primera fue muy criticada, que fue muy politizada. Tendrían que haber visto que fue un momento de mucha bronca, mucho dolor. En la cumbre venían pasando cosas así. Habían apuñalado a un chico antes que Martín. Robos de todo. Por eso yo, cuando una mamá me llama el lunes, miento. El domingo me enteró que habían amenazado a un amiguito de Martín, porque el chico puso un estado. Fueron y lo amenazaron que le iba a pasar lo de Tincho. No puede pasar esto más, porque a Tincho lo mataron. Unos ven y opinan, y dicen esto viene de la casa. Sebastián tiene la culpa, que no la tiene, porque fue una pelea. Martín tuvo la mala suerte de cruzarse con estos chicos. Lamentablemente. Nunca pensó que lo iban a matar. Y bueno, la segunda marcha fue menos gente, pero la misma que está ahora acá. Todos criticaron. Todos. Que lo... Que el intendente tuvo la culpa, tampoco la tuvo, porque ¿quién va a decir que Martín se muera? ¿No? Y bueno, por eso estoy yo acá, porque hace un mes y días que nadie vino a decirme cómo va el caso. Nadie. Nadie tocó mi puerta. Yo no quiero que me ofrezcan un nicho, no quiero que nada. Yo quería que solo vengan y me digan. Mario, los chicos ya están adentro. Porque no fue uno, fueron dos. El que pasa el cuchillo y el que mató a Martín. Esa es la verdad. Porque un chico estaba con el cuchillo en esa fiesta. Y tiene tanto la culpa como el chico que mató a Martín. Porque si ese nene no hubiera estado con ese cuchillo esa noche, yo no tendría esta remera hoy acá. Preguntas por qué te doy tanto amor. Te doy tanto amor. Luego sonríes con gesto de ansión. verte feliz, tú te convertirás. Cuando estés lejos, hazme sentirte cerca. Pacto seré. Pacto seré. Yo me estaré bien. Aunque te abraces a la luna, aunque te acuestes con el sol, no hay más estrellas que las que dejes brillar. Porque me estaré bien. Yo te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo.